El pasado 26 de febrero se logró la detención de supuestos responsables de robo a transeúnte en la delegación Cuauhtémoc. Gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, se pudo apreciar el momento en que un hombre es agredido por cuatro sujetos quienes le arrebatan su teléfono móvil y se dan a la fuga. Durante su huida se aprecia como uno de los supuestos delincuentes, deja un objeto cerca de una cortina metálica y junto con los otros continúa dirigiéndose hacia un puente peatonal. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública suben al puente peatonal en sentido contrario al que llevaban los agresores y consiguen detenerlos para ser llevados al Ministerio Público luego de que el afectado los reconociera plenamente. Gracias. 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 Gracias.